Alberti Corazón a prueba de mil males El sueño intacto, intacta la sonrisa Tiene el cielo más celeste La familia más unida Belgrano tiene la hinchada más grande Es la pasión inmanecable que te vuelve loco Belgrano tiene el grito interminable Es ese pibe del potrero con fuego en los ojos Belgrano tiene mil gargantas rotas Para cantar esa canción que no va a terminarse Tiene el cuero bien curtido De caerse y levantarse Soy pirata desde siempre Yo te sigo a todas partes Soy pirata hasta la muerte Somos la hinchada más grande Lleva el grano, yo te quiero Con el alma y con la vida Dame la alegría de seguirte a todos lados Pase lo que pase Lleva el grano, sos el beso Que me cura todas las heridas Sos mi religión, mi templo Donde rezo, donde lloro y donde río Donde siempre volvería Lleva el grano, sos mi casa, mi familia Lleva el grano, sos mi familia Donde rezo, donde lloro y donde lloro Lleva el grano, sos mi familia